... Haciendo ya algo cercano a las 20 cuadras, si contamos que arrancamos en el barrio 9 de Julio, y nos estamos viniendo en forma de abanico para cerrar lo que es Daleri Romano. Estamos terminando ahora en este momento la calle, como te decía, recién Mateu, entre San Lorenzo y Granaderos. Y bueno, la realidad es que estamos contentos de ver cómo los vecinos ven los logros de haber acompañado esta gestión y ven cómo de a poco esta zona de la ciudad deja de tener definitivamente calles de tierra, por tener calles de asfalto y de mejorado con este RAP. La verdad que estaría faltando la calle Granaderos, ahora que seguramente la semana que viene la vamos a poder terminar, una calle que los vecinos nos piden a gritos y que seguramente si el tiempo acompaña la semana que viene la vamos a poder concretar. Y haciendo la calle Granaderos estaríamos terminando esta franja que va desde el barrio 9 de Julio hasta el barrio Romano y ya prácticamente estaríamos dejando un verano, o sea, el primer verano para los vecinos sin calles de tierra. Bueno, primero estamos dedicando mucho, pero mucho tiempo a resolver los problemas de las calles. Sabemos que es muy grande la ciudad, estamos arriba de las mil cuadras de tierra todavía, pero estamos haciendo un promedio de dos o tres cuadras por día de RAP. Esto es un muy buen promedio si uno mira el mes y el año. Así que la idea es darle soluciones a todos los vecinos, obviamente, porque como siempre decimos, todos los vecinos tienen el mismo derecho de vivir bien. Estamos trabajando para hacer un trabajo real y definitivo. La verdad que cerrar este abanico de barrio que tenemos desde el barrio 9 de Julio hasta el barrio Romano y poder sacar todas las calles de tierra es terminar una etapa y después es entrar en otra zona de la ciudad de Campana y mirarla desde arriba como que es un circuito cerrado y que dejamos de tener calles de tierra. También esto nos permite poder poner el regador con más frecuencia, en donde quizá no pudimos llegar hoy con las calles de RAP. Entonces, terminar una zona nos permite distribuir mejor los recursos que tenemos del municipio y poder dar un mejor servicio, en este caso, con lo que es los regadores, en las calles que no vamos a poder llegar antes de que termine el verano con las calles mejoradas. Son más de 200 calles que ya hicimos. Creo que eso es un mérito de todo el equipo que me acompaña en conseguir el RAP, en transportarlo, en colocarlo. La verdad que esto es un mérito y es un beneficio para todos los vecinos y esto se hace con todo... Como te digo siempre, yo doy la orden, estoy detrás de los temas importantes de la ciudad, pero realmente tener un equipo que genera estos beneficios para el vecino y ustedes fueron testigos cuando el vecino ve temprano escuchar la máquina en la cuadra y cuando ve que no le vas a traer tosca, cuando ve que le vas a traer un material que le cambia la vida, obviamente que esto es importantísimo. Gracias.